El influencer y atleta japonés Shin Fujiyama avanzó por la carretera costera la tarde del miércoles llegando sin contratiempos al municipio de Huehuetán, Chiapas, en su trayecto hacia Tapachula y posteriormente Guatemala. Su objetivo final es llegar a Honduras, donde se planea construir escuelas con la ayuda de patrocinadores a su llegada a Huehuetán. Un grupo de corredores locales lo esperaba para acompañarlo en la etapa final de su recorrido del día, que sumó 42 kilómetros. Fujiyama compartió que viene de Estados Unidos y que inició su travesía en la frontera de Reynosa, México, con el sueño de recaudar fondos para mejorar la educación en Honduras. Ni siquiera la fuerte lluvia que cayó durante su recorrido por la carretera logró detener el sueño de este joven influencer, quien ya ha completado más de 2.000 kilómetros en territorio mexicano, tras 70 días corriendo, está por alcanzar la frontera con Guatemala. A pesar de algunos momentos de tensión, como el avistamiento de vehículos sospechosos, Fujiyama señaló que su paso por Chiapas ha sido de gran apoyo. Pues me han parado varias veces vehículos que no sabíamos quiénes eran, pero al final todos se unieron para apoyar la causa y aquí estamos corriendo al par de los chiapanecos y solo falta un día más pronto a Tapachula. Este jueves Fujiyama partirá de Tapachula hacia Guatemala, acercándose cada vez a su meta en Honduras. Con el sueño de poder recaudar fondos para construir escuelas en Honduras, ya que son 12.000 escuelas en Honduras destruidas por desastres naturales y que sea 10, 12, 15 escuelas que podremos construir o reparar, ya valdrá la pena correr los 3.000 kilómetros. Ya llevamos más de 2.000, gracias. Mañana después de más de 70 días cruzaremos la frontera para entrar a Guatemala. Muchas gracias a todo el pueblo mexicano. No estamos muy seguros, pero sí en la mañana y muchas gracias a todos de Chiapas. La verdad, había leído en la noticia solo cosas negativas, pero ha sido el estado donde más me ha apoyado. Muchas gracias Chiapas. ¡Viva México! ¡Viva Chiapas! Muchas cosas, sustos, sufrimiento. ¿El susto en qué forma? Pues me han parado varias veces vehículos que no sabíamos quiénes eran, pero al final todos se se unieron para apoyar la causa y aquí estamos corriendo al par de los Chiapanecos y solo falta un día más pronto a Tapachula. Nunca he competido en un maratón, he corrido algunos medio maratones, no soy corredor profesional, pero tengo la esperanza de poder construir estas escuelas y a través de los retos que hago es la misión. Entonces eso ha sido el reto más extremo de mi vida, pero sí o sí vamos a cumplir con la promesa de los niños y vamos a llegar a Honduras para reparar esas escuelas. Ya son seis, me van a entregar tres o cuatro más mañana en la frontera. ¡Hola, hola! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Así que son muchos tenis, pero con tal de que el alma todavía puede, no importa, no importa en qué tenis mojado o destruido vamos a llegar. He nacido en Japón, he creado en Estados Unidos, desde la universidad en Estados Unidos, comencé a hacer trabajo social en Honduras, vi la necesidad de los niños, ya 20 años llevo, justamente desde 2004, apoyando a los niños. ¡Venga mejor aquí! Y bueno, mi sueño es construir y reparar mil escuelas, ya llevamos 73 y con este reto vamos a acercar más al sueño. Ya sabes, yo sabía que desde el primer día que no estaba corriendo solo, que tenía a todos los hermanos y hermanas aquí de México apoyándome con corazón, con los pies, con los tenis, con todo. Así que nunca hubiera hecho esto solo, solo con el apoyo de ustedes y aquí hemos llegado hombro a hombro con cada persona aquí de México. Gracias. Ya vamos, ya va a culminar sin los 42 kilómetros de México. Y acá los muchachos aguantaron desde Huehuetán casi 15, 18 kilómetros corriendo. Mi respeto para la única mujer, es una guerrera, es una guerrera ella. ¿Mujeres Huehueteca? Huehuetán, como buenos chapanejos, acompañando en su último tramo para llegar a Copachula. Vean, mi respeto para el que va corriendo y grabando. Pero vean amigos, Shin, Shin eres un campeón. Para las personas que vean este video, siempre, siempre que vean a personas así como Shin, hay que agradecer a Dios por el noble corazón que tienen. ¡Vamos Shin! ¡Vamos Shin! ¡Vamos Shin! ¡Vamos Shin! ¡Vamos Shin! ¡Vamos Shin! ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Vamos Shin! 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 ¡ por si me sonrías que estarán esperando 2 kilómetros 8 kilómetros ha sido un honor corren con ustedes el honor con nuestro amigo ha sido un honor hermano el honor 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 quedamos aquí cerca de viva méxico el campeón quedó en este lugar amigo como te sientes muy feliz emocionado imposible no derramar lágrimas pero fueron casi tres meses luchando para poder llegar hasta aquí fue difícil costó pero gracias al pueblo mexicano que nos apoyó que salió a las calles a darnos agua y hidratación donaciones económicas estamos a punto a un día prácticamente de salir de méxico y entrar a guatemala y ya los niños hondureños están esperando y créeme amigo que yo como persona que los miraba desde que empezaron nos derramamos una lágrima cada vez que te aguardes te estamos viendo que chido una experiencia inolvidable la verdad no hay palabras para describir el aprendizaje de esta experiencia no solamente por el objetivo que es lo más importante la educación de los niños en honduras gracias a todos por seguir al tanto así es amigos pues nosotros somos de chiapas y aunque sea unos metros avance con él pero siempre decíamos aunque sea un poquito y se pegó un gran pique para poder alcanzar allí dos veces un pique de velocista pero luego viene hecho bueno amigos aquí también está la policía de los de tránsito gracias gracias por hacer todo esto posible y vean con la ayuda de ellos acá hay personas que lo están que están viendo arriba a Honduras quieren mandar un saludo así si claro estamos muy contentos de verdad que es una calidad muy muy bonita de una persona tan bonita mi esposa es hondureña mi hijo tiene sangre mexicana en Catrache de verdad bendiciones arriba a México y arriba a Honduras ¿se siente? ah ¿para qué? ¿cómo se sienten ustedes? son amigos cansados sí un poco quitados pero muy honrados de haber corrido con semejante persona alguien que trae un mensaje de lo más alto él trae algo sembrado de lo divino él no viene solo viene acompañado de Dios y para mí fue como haber corrido al lado de Dios si 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 dir amigo eh si bueno tal vez va que está muy enojado gracias amigo gracias muy bien amigos Shin ya se quedó cerca de mi gracias te quedaste gracias amigo gracias me da un orgullo estar contigo siempre como te sientes de haber corrido con Shin ay super emocionada cansada super emocionada de haber culminado los kilómetros que me faltaba para completarlo de este viejo pero sigo insistiendo la única mujer la única mujer del Balajara bueno está representando el club de Balajara y a Tsun está muy bien está muy bien ¿qué lado? un poquito para acá porque ahí está te voy a poner el nombre de la página aunque no se ve bien está está pues vean amigos acá aquí están todos ellos ¿cómo te sientes amor? muy feliz de conocerlo la verdad fue un trayecto no tan largo sino que muy bien mientras aquí mi profesor estaba corriendo pues yo iba manejando viendo que te cansaba pero llegamos a conocerlo muchos sentimientos mezclados es algo de México ¿cuánto tiempo recorriste? más de 70 días 70 días no es un adiós a México es una hasta pronto es una hasta pronto muchas personas me dijeron que no tengo que hacer esto porque tantas cosas me iban a hacer aquí lo malo pero yo siempre quería desde el primer día de que que salgan buenas manos aquí en México y créeme nunca dejaron de creer en mí ustedes aquí en México y sin el apoyo de ustedes jamás jamás hubiera llegado hasta aquí no 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 Gracias.